El proyecto busca sensibilizar a los seres humanos de un poco la catástrofe que estamos generando. En mi opinión, el perder la conexión y la conciencia con nuestra verdadera madre que viene a ser nuestra naturaleza, la tierra, el mar, el aire, pues es sintomático de en qué estamos realmente, o sea, estamos en nada. Pedro me pasó la voz. Con Pedro hemos trabajado hace unos años en la SPDA y entonces sabemos nuestras afinidades por el cuidado de la naturaleza y los ecosistemas, ¿no? Supongo que por eso me pasó la voz. Porque como cantante, la verdad, yo no sé. Pienso que la minería ilegal responde a problemas, poca presencia del Estado en tantos sitios recónditos. Eso permite que seamos un país informal en el cual cada quien, pues, depreda lo que puede depredar. Creo que esa lección viene de mucho tiempo atrás y la minería ilegal me parece que con todo lo peligrosa que es, es solamente una más. Creo que no es la única. Creo que la música siempre es un arma con capacidad de conmover y emocionar. Es quizá una de las herramientas de comunicación más antiguas y más profundas que tenemos, ¿no? Entonces me parece que es súper acertado y muy potente, espero.